Música Bienvenidos a un nuevo video, soy Fefe Milo y estamos en una nueva video de reacción esta vez De Slenderina en Monster School Vamos a ver, aquí estamos en la escuela con los monsters de la escuela Con el profesor Herobrine Y están todos, eh Eh, cuando, eh, hasta que hora de la noche va a estar esta clase, algo así dice Ah, ¿por qué estamos tan de noche? Y dice, y no sé qué dijo, la verdad, el profesor Oh, se cortó la luz ¿Qué pasó? ¡No! ¡Oh, Lord! Ahora sí que se callaron, eh Se estaban riendo recién Es Slenderina ¡Madre mía! ¡Uy, Lord! ¿Y ahora quién se ríe? Eh, bienvenidos a la casa de Slenderina, o algo así A ver Están todos asustados ¿Quién va primero? Creo que el Creeper es el más asustado, eh ¡Tú, Creeper! ¡El zombie! Pobrecito, el zombie siempre va primero Siempre es el que primero muere Cuidado, zombie ¡Cuidado! ¡Se quiere escapar! Tienes que escaparte de alguna forma La puerta está bloqueada, zombie No puedes escapar por ahí ¡Te pasas, zombie! ¡Te pasas! ¡Te pasas tú también, Slenderina! ¡Te pasas! ¡Se abrió la puerta! ¡Mucho cuidado, eh! ¡Cuidado, zombie! ¡Cuidado que pueda aparecer Slenderina! ¿Por qué el video es de Slenderina? ¿Quién va a aparecer? ¿Shrek? No, Slenderina ¡Ah! A ver ¡Mucho cuidado, eh! ¡Mucho cuidadito! A ver ¡Tengan mucho cuidado! ¡Zombie, por favor! ¡Ve despacio! ¡Presta mucha atención! ¡Ahí hay un libro! ¡Con eso quizás puedas escapar! ¡Ahí diga! ¿Dónde tienes que...? ¡Oh, lo desapareció! ¡Se cerró! ¡Ah! ¡Oh, me lo asustaste! ¡Los ojos del zombie! ¡No puede salir por ahí, tonto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El Slenderina ha aparecido! ¡Ah! ¡Le comió el cerebro al zombie! ¡Uno menos! ¿Quién sigue? ¡El tonto este siempre se ríe! ¡Ah, te ríes! ¡Ahora vas tú entonces por reírte! ¡Siempre igual! ¡Uno! ¿Pero por qué va el Skedleton que es un hacker? A ver ¿Qué está haciendo? ¿Están mirando? ¿Están viendo cómo salir? ¡Modro mío, romper! ¡Pero este es así! ¡El Skedleton es así! ¡Rompe las puertas! ¡Hace cualquier cosa! ¡Por qué es muy alto! ¡Uy! ¡Va a agarrar el libro! ¡Madre mía! ¡Agarra un libro! ¡Pero! ¡Uno! ¡Otra vez! ¡Pero voy a ver el Skedleton! ¡No es tan tonto! ¡Toma! ¡John Cena! ¿Se murió el Slenderina? ¡No puede ser! ¡Eres tonto! ¿Cómo vas a matar al Slenderina? ¡Era parte del juego! ¿Pero qué? ¿No dijo? ¡Pero por un pepino! ¡Tú sigues, Pigman! ¡Ve tú! ¡Pero qué tramposo! ¡El hacker siempre gana! ¡A ver el Pigman! ¡Tanto que se reía del zombie! ¡Veremos ahora si te ríes mucho, Pigman! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hay sangre en esa puerta! ¡Algo ha pasado en esa puerta! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Miren esa sangre! ¡No será tan real! ¡No será tan real, ¿no? ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! ¡Ahí está Slenderina! ¿Qué está haciendo? ¡Será la sangre! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Pero por qué la mataste con un arma tramposo! ¡No vale! ¡What the f... ¡Dijo! ¡Está loco! ¡Te toca a ti, esqueleto! ¡Vamos! ¡En el siguiente! ¡El esqueleto se fue corriendo, el tonto! ¡Qué... ¡Qué asustadizo que es! ¡A ver quién sigue! ¡Tú, Enderman! ¡Tú vas! ¡Vamos! ¡El esqueleto seguía corriendo! ¡Enderman, tú puedes desaparecer! ¡Es fácil para ti! ¡Ahí tiene la llave! ¡Mira qué fácil que lo hiciste! ¡Agárrala, ¿sabes? ¡Abre la puerta y te escapas! ¡Muy fácil! ¡No tienes que matar a la Lenderina! ¡A ver! ¡Apenas rosa la...! ¡Uy, lo! ¿Qué es eso? ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ha muerto el Enderman! ¡Oh, el Creeper murió solo! ¡Qué tonto ese Creeper explotó solo! ¡Slime! ¡Es tu turno! ¡A ver lo que hace el Slime! ¿Qué hace ese Slime? ¡A ver si saltas arriba de tu oponente y lo comes! ¡A ver qué haces! ¡Hola! ¡El Enderina está de fiesta, me parece! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué?! ¡El Enderina está de fiesta! ¡Está bailando! ¡Tututututú! ¡Muchos momentos más tarde! ¡Oh! ¡El Enderina está bailando con ella! ¡Pero había que matarla, no! ¡No! ¡ Slime murió por bailar! ¡No puede ser! ¡Oh, no! El slime se murió de tanto bailar Pobrecito ¿Quién queda? El Ghast ¿Ghast? Se está durmiendo Pero Ghast ¿Por qué te duermes? Despiértate, miren el otro ahí Corriendo al fondo Oh no ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora le toca a Herobrine A ver Están de nuevo en la escuela de monstruos Claro, se durmieron porque era muy tarde Están todos dormidos ¡A levantarse! ¡Fail, fail, 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 fail! ¡Todo fail! Nadie lo hizo bien ¡Está muy bueno! A ver, vamos a ver el siguiente De qué se trata A ver Escuela de monstruos Un nuevo día comienza Hoy ¡Hola! Lo van a hacer andar en carritos Les van a enseñar a manejar a los monstruos Me parece A ver ¡Hola! Mira Mira ese super carro Es una Ferrari Tienen que pasar por esos obstáculos Muy bien Me imagino Me imagino al Slime manejando sin manos ¿Cómo hace? ¿Pero cómo hace? ¿Y el Ghast? Bueno, pero el Ghast tiene unos tentáculos Y puede manejar Pero el Slime, ¿cómo hace? ¿Quién pasa primero? Te toca a ti Esqueleto A ver, ¿qué haces? ¡Vamos! ¡Fio, fio, fio, fio! ¡Bien, esqueleto! ¡Va bien! ¡Muy bien! ¡Va muy rápido, esqueleto! ¡Te he hecho cara! ¡No! ¡Te dije esqueleto ¡Iba muy rápido! ¡Te saliste de la atmósfera! ¡Al universo! ¡Qué esqueleto tan tonto en todo! ¡A ver! ¡A quién le toca! ¡A ver, a ver! ¡Hola, el Pigman! ¡Pero! ¡Pero se le ve la mitad del cuerpo! ¡A ver! ¡A ver lo que hace el Pigman! ¡Más despacio! ¡Que te va a hacer para la atmósfera también, eh! ¡Ahí está! ¡Este está mejor! ¡Vamos! ¡Bueno, lo está pasando! ¡Muy bien! ¡Pero! ¡Pero por un pepino! ¿Cómo quiere que pase eso? ¿Cómo va a ser eso? ¡Uno! ¡Se ha chocado! ¡Pobrecito el Pigman! ¡Uno menos! ¡A ver quién sigue! ¡El auto preparado para el nuevo! ¡El Fórmula 1! ¡Vamos, zombie! ¡Es tu turno! ¡Tú puedes, zombie! ¡Vamos! ¡Vamos, come on! ¡Vamos, todo es aquí! ¡Yo quiero ver al Slime sin brazo! ¡Hola! ¡Va siendo Willy! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Se dio vuelta! ¡Es que cuando le das mucho poder, se va para atrás! ¡Qué zombie tan tonto! ¿Quién sigue? ¡Sigues tú! ¡Wither Skeleton! ¡Vamos! ¡A ver qué hace! ¡No! ¡Siempre haciendo trampa el hacker! ¡Hola! ¡Destruido por un hacker! ¡No hacker a lo web! ¡No está permitido ser hacker! ¡Dice! ¡El profesor! ¡Siempre haciendo hack! ¡El Wither Skeleton! ¡Vamos tú, Creeper! ¡El Creeper tampoco tiene brazos! ¡Pero maneja con los pies! ¡¿Qué hace? ¡Vamos! ¡A ver cómo maneja con los pies! ¡Aparte tiene cuatro patas! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Se pasó de largo! ¡Wala! ¡No será el mejor piloto del universo! ¡Se le quedó el auto! ¡Oh, no! ¡Se le quedó el auto! ¡Se olvidó de ponerle naftal! ¡Muy tonto! ¡A quién le toca ahora! ¡Al slime! ¡Esto quería ver yo! ¡¿Cómo hace un slime para manejar un auto?! ¡No sé! ¡No se sabe! ¡Creo que se va a salir de la pista! ¡Creo que se cae! ¡Se cae! ¡Oh, no! ¡Se tiene que salir de la pista! ¡Si no puede manejar sin manos! ¡¿Cómo hace?! ¡Quiero que me dejen en los comentarios! ¡¿Cómo hace para manejar sin manos?! ¡Y todo lo que les guste en estas... ¡Eh! ¡Oh, hola! ¡Adiós, slime! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Tero, erero, erero, erero! ¡Ahí va la ambulancia! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Levanten al slime, pobrecito! ¡Adiós, slime! ¡Ja, ja! ¿De dónde salió ese? ¿Qué hace? ¡Pero qué trucho! ¡A ver! ¡Me toca a ti, Enderman! ¡Tú tienes brazos! ¡Tú puedes! ¡Hola! ¡Se pasó! ¡Se pasó de velocidad! ¡Hola! ¡Y le toca al Gast! ¡Ahora! ¡Vamos, Gast! ¡Tú puedes también, eh! ¡¿Qué hace?! ¡Va con la mitad del auto afuera! ¡Pero, Gast! ¡Ten cuidado! ¡Te puedes caer! ¡Te caerás! ¡Yo sé que se caerá! ¡Lo prevengo! ¡Mirá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero quién lo mató así! ¿Por qué te ríes, Herobrine? ¡Una D! ¡Una C! ¡Una Hacker! ¡Una B! ¡Una Z! ¡Pero qué es esto! ¡Fueron un tonto todos! ¡Así que bueno! ¡Espero que les haya gustado este nuevo videíto! ¡De Escuela de Monstros! ¡Y nos vemos en el siguiente videíto! ¡Recuerden acá abajo en la descripción los links de los videos originales! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!